Hola a todos bienvenidos nuevamente a su canal de Videoteca Informativa, en estos momentos te traemos la siguiente noticia. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente encargado de la República, anunció este domingo 10 de febrero que para la marcha de martes 12 de febrero en protesta contra el gobierno habrá cinco puntos de concentración para desde ellos partir hacia la avenida Francisco de Miranda. Los puntos de concentración serán Parque Cristal, Centro Comercial Millennium, la Plaza Abrión de Chacaito, Caurimare y la avenida Volmer. La información la divulgó en horas de la noche. Previamente, Guaidó emitió unas declaraciones al salir de una misa en la iglesia Guadalupe, ubicada en las Mercedes, donde aseguró que el país avanza hacia su reconciliación. Ha quedado claro en menos de un mes la posibilidad que tenemos como venezolanos, como ciudadanos, mayoría organizada y determinante, a reencontrarse a pesar de la tentación de algunos muy pocos, por pretender dividir el pueblo de Venezuela, indicó. Llamó a inscribirse en la página www.voluntariosxvenezuela.com para inscribirse a las labores de apoyo para el ingreso de los alimentos y medicinas. Resaltó que la superación de la emergencia del país comenzará con la llegada de la ayuda humanitaria y negó la posibilidad de una confrontación. La posibilidad de un enfrentamiento entre venezolanos que quieren salvar vidas y los que quieren impedir la humanidad. El conflicto se solucionará mientras más rápido logremos el cese de la usurpación, atender la emergencia humanitaria y yo dudo mucho por información que tenemos del alto régimen, que nadie hoy va a atender el llamado de una persona que perdió el norte que no tiene respaldo internacional ni dinero porque se lo robaron, manifestó. Si alguien está interesado en ser voluntario en el llamado que hizo Juan Guaidó, les dejaré el link de la página en la descripción del vídeo. Sin más que decir, gracias por escuchar nuestro reporte informativo, te invitamos a suscribirte al canal si aún no te has suscrito todavía. Déjame tu opinión en la sesión de comentarios. Regálame un like y compártelo en tus redes sociales para que todos se enteren, dile no a la censura informativa. Gracias por ver el video.